Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Los cargos que enfrenta el exmandatario no han sido inventados ni fabricados. Existen pruebas donde se reflejan todas las acusaciones en contra de hub. Nexos y vínculos comprobables donde la lealtad blindada por el patrón de Honduras era fingida por su parte hacia la población hondureña, la cual fue engañada y traicionada por Juan Orlando Hernández. El expresidente extraditado el pasado 21 de abril de 2022 desde Honduras hacia Estados Unidos enfrentará el próximo mes de septiembre un juicio por narcotráfico en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras por dos periodos presidenciales, el primero entre 2014 y 2018 y el segundo entre 2018 y 2022. En este último lo hizo mediante una cuestionada reelección presidencial aprobada por la Corte Suprema de Justicia en 2015. Cargos imputados contra Juan Orlando Hernández. Cargo 1. Conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Cargo 2. Usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y al porte y la posesión de armas de fuego, a saber, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le señala en el cargo 1 de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma. Cargo 3. Conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. Los primeros sospechosos en otros actos de criminalidad son el exalcalde Alexander Ardón y el hermano del expresidente Juan Antonio Tony Hernández. La fiscal Cheryl Yuviza Hernández Mancia la mataron el 11 de junio del 2018. Durante meses, el Ministerio Público intentó hacer pasar la muerte como un suicidio, cuyas causas, dijeron las autoridades fiscales, fueron problemas económicos y amorosos. Pero las investigaciones forenses desmintieron dichas versiones y certificaron que a Hernández Mancia la habían matado notificando por un informe de la inteligencia policial revelando a los autores del hecho. Tony Hernández y Alexander Ardón, presuntos responsables de la muerte de la fiscal Cheryl Yuviza. Cheryl Yuviza Hernández fue encontrada sin vida el 11 de junio de 2018 en Santa Rosa de Copán. Antonio Tony Hernández y el exalcalde Alexander Ardón serían los dos autores intelectuales de la muerte de la fiscal Cheryl Yuviza Hernández Mancia. De acuerdo a la nota periodística sobre un informe de inteligencia policial, las autoridades hondureñas, al que tuvo acceso el sitio digital Infobae de Argentina. El medio suramericano le consultó sobre el caso a un funcionario hondureño, quien habló desde el anonimato. Chande fue el alcalde a quien Cheryl Hernández le decomisó en su alcaldía muchos documentos y él y Tony la mandan a desaparecer. La nota de dicho medio expone que la muerte de Cheryl fue un homicidio y apunta a que el móvil del crimen fue detener las investigaciones en las que la agente fiscal estaba embarcada en 2018, las cuales involucraban a narcotraficantes cercanos a Juan Orlando Hernández, entonces presidente de Honduras, entre ellos Alexander Ardón. Asimismo, un oficial de inteligencia policial también fue consultado y al igual que el primer funcionario, también coincidió con el contenido del informe de inteligencia. De acuerdo a Infobae, durante sus declaraciones ante las autoridades de Estados Unidos, Ardón acepta que traficó unas 250 toneladas de cocaína y dice que de esas, unas 40 toneladas las movió en complicidad con Tony Hernández, entre 2010 y 2019. Delitos comprobados, los cuales ya existen en la Corte Nueva Yorkina, se remiten y se extiende un nuevo documento con más pruebas culpatorias en contra de los imputados que serán expuestos a la mano de la justicia estadounidense. El 28 de septiembre, donde se verán las caras de los acusados, Juan Carlos Bonilla, el exjefe de la Policía Nacional, el exoficial Mauricio Hernández Pineda y el expresidente Juan Orlando Hernández, donde estarán los cuatro testigos claves y documentos y pruebas contundentes, además de dispositivos móviles con ciertas informaciones que están en poder de la Fiscalía. Se ha presentado nueva documentación por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos en el caso contra Juan Orlando Hernández, contra Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández. Específicamente contra el caso de Juan Orlando Hernández se han presentado pruebas. En uno de los documentos, la Fiscalía manifiesta que el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, ya con sentencia en marzo de 2021, presentó varios delitos que fueron comprobados y para lo cual se le dictó sentencia. Y vincula a los tres acusados, a Hernández Sabonilla y a Hernández Pineda, en algunos delitos que estaba involucrado Giovanni Fuentes Ramírez. Washington acusa a Juan Orlando Hernández de haber convertido a su país en un narcoestado y el punto más importante de trasiego de cocaína en el continente. Presentado ante la corte neoyorquina, empezaron a surgir más revelaciones sobre su dinero. Los asocios criminales que hizo mientras fue presidente y su conflictiva relación con Estados Unidos una de las más relevantes. HOP, como se le conoce en su país, dice tener acceso a 3 millones de dólares para pagar una eventual fianza, a pesar de que se supone de que todas sus propiedades y activos financieros han sido congelados en su país. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Como si de movimientos de ajedrez se tratara, debilitó el Estado de Derecho, la funcionalidad de las instituciones, concentró los tres poderes del Estado y al tener el control total, facilitó negocios ilícitos y normalizó la corrupción e impunidad. Según la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica, recibió sobornos de líderes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales. Estas investigaciones detallaron que estuvo vinculado al tráfico ilícito de drogas y armas desde 2010.